Deportes Tolima termina ganando hoy un partido con tres goles, con una diferencia importante, donde seguramente hay que destacar la actuación de Juan Pablo Nieto, hay que decirlo, para mi gusto, creo que es el mejor partido de la era Juan Pablo Nieto en el Deportes Tolima, claro, clara influencia en los dos goles, en los dos primeros goles del conjunto de la ciudad de Ibagué. Sin embargo, hay que también manifestar que esos baches de esos 16 minutos que tuvo Deportes Tolima, donde viene un autogol, donde se pierde la marca en una pelota de costado, donde se pierde el rebote, son cosas que hay que corregir, pero como dicen los técnicos, es mejor corregir ganando. Y la tercera cosa que me parece muy interesante de este partido es que si Anderson Plata levanta la cabeza y se toma el tiempo necesario, y si Junior Hernández levanta la cabeza y se toma el tiempo necesario, seguramente serán muchos más goles los que veremos en las huestes pijados. Un comentario final, profesor Hernán Torres, creo que le hizo falta meter al señor Cristian Trujillo, toda vez que en los últimos 20 minutos ya se mostraba, ya se notaba tal vez el cansancio de William Parra, y por alguna razón el desgaste de Juan David Ríos. Partido aparte, el de León Ríos, creo que se mantiene en esa regularidad que todos queremos ver, y ojo, unos detalles interesantes del arbitraje. Primero, en el gol de Patriotas hay una mano sancionable, hay una jugada en un tiro de esquina a favor de Deportes Tolima, también hay mano de Patriotas, para mi gusto sancionable, y la tarjeta amarilla que le mostró al jugador de Patriotas, por la levantada que le pega a Daniel Cataño, para mi es roja, porque va con la clara intención de hacerle la falta al jugador, con vehemencia, y es clara la intención de pegarle la patada. Para mi tarjeta roja, de resto, creo que la felicidad por ganar hoy, en una fecha bien interesante, hoy Tolima ya tiene 14 puntos, y tiene ya la mitad de los puntos que necesita para estar en la siguiente ronda del fútbol profesional colombiano. Como siempre lo digo, soy Juan David Rincón, los leo con respeto, y espero todos sus comentarios. ¡Feliz noche! Gano Deportes Tolima.